Buenas tardes, me presento para los que no me conocen, soy Ana, llevo seis meses aquí ya en este país, yo tengo una duda, yo quiero que alguien me diga, si en vez de el país de Alicia y el país de las maravillas, yo he al país de las muertas, loco, aquí no se diga, ¿qué está pasando? Después dicen que yo estoy loca porque quiero irme para Cuba, mano, aquí los hombres no te miran, a no ser los cubanos que están huéfanos, pero los gringos de aquí no se miran, con sus guapas grandes, amarillas, cochinas, mal vestidos, he llegado al país de las muertas, no hay de otra.